Estos son los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente. Hoy fue el último día de trabajo para los funcionarios de la alcaldía de Bluefields debido a la semana mayor. Dos niñas de un barrio de esta ciudad de Bluefields escaparon de ser abusadas sexualmente. Población de Punta Masaya, contentos por las lotificaciones de tierras que entregará la alcaldesa Carla Martin. El Consejo Regional Autónomo en el Caribe Sur, ha mejorado en este año, declaró William Brown. Tazvapouni, una comunidad con muchos recursos naturales y fondos económicos, pero con poco desarrollo, denunció expresidente territorial. Sandinistas piden cerrar filas contra la iniciativa de ley que de aprobarse en Estados Unidos causaría mucho daño económico al país. Estos fueron los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente.